Bueno Mario, sacando la cara por la asociación Nozono y quedándose con este segundo lugar que trajo premio, ¿ah? Completando la collera ya para los clasificatorios. La verdad que súper contento. Segundo lugar es justamente lo que andábamos buscando para poder lograr completar las yeguas. Vinimos con 6 puntos a este rodeo y bueno, gracias a que da más juntas que los otros, salimos victoriosos. Nos ganamos la serie, yeguas y ¿cómo se llama? Y ahora el segundo lugar. No, felices, vamos, la tercera collera completa ya, ¿qué más podemos pedir? Tus tres colleras ya, dos con Mario, o sea, las tres con Rodrigo. Dos con Rodrigo y una con José Pedro, escucho. José Pedro, ya. Así que, no, ¿qué más le podemos pedir al deporte? Contento, felices. Tu relanzo lo que fue este rodeo zonal, la calidad del ganado de la serie, la final, ¿no salió un puntaje tan alto? No, el rodeo en general muy bueno, se nota que se preocuparon harto en cuanto a ganado, todo el rodeo buen ganado. ¿Cómo se llama? Yo creo que faltó calidad de caballos aquí en este rodeo porque, además, poca presencia de otras asociaciones, prácticamente, Yankeeway y Osorno, y no mucho más. Echamos de menos más gente. Y se notó también que en las dos vueltas en que se disputó esta serie de campeones, no se sintieron muy cómodos tanto los caballos y jinetes, ¿eh? Lo que pasa es que los nohillos se veían buenos pero eran pesaditos, eran nohillos que estaban en buen estado y tenían fuerza, o sea, aquí se ven los caballos que empiezan a aflojar con el peso, con la velocidad, y se notó mucho entre la serie y el Champions. La primadera ha estado buena, harto pasto han tenido los animales en los pochetas, ¿eh? No, y el hombre tiene buenos campos y bien fertilizados, así que los animales están bien comidos. Perfecto, muy amable, Mario, gracias. Ya, gracias.